en esta clase vamos a hablar de la entonación de cómo entonar un dibujo la entonación del dibujo no es ni más ni menos que hacerle la volumetría y hacerle la iluminación esas dos cosas son importantes a la hora de entonar el hacer que esa persona ese ser ese cuerpo esa cosa que estamos dibujando quede iluminadamente bien con sus sombras con sus intensidades unas diferentes de otras pero que nos produzca esa sensación natural de la luz para lograr eso tenemos que empezar buscando cuál es el oscuro más oscuro después en base a ese oscuro más oscuro buscar el segundo tercero cuarto quinto sexto y séptimo ojalá podamos crear siete tonos distintos esos siete tonos distintos del oscuro al claro los volvemos a repasar volviendo del claro al más oscuro cuál era el más claro cuál es el segundo más claro tercero cuarto quinto sexto y séptimo y de esa forma tenemos la seguridad de que lo estamos entonando acorde con la iluminación que observamos en el objeto en el retrato en lo que estemos entonando en la entonación existen varias formas de entonar se puede entonar con grafito haciendo un trazado de líneas paralelas de líneas cruzadas en el tan sabido cruzadillo con el sé cruzadillo podemos después unir ese cruzadillo con un difuminón y nos puede quedar un gris bastante plano limpio adecuado para poder sentir que eso es que esa es la sombra que vemos en el objeto observado otra forma de entonar es con carboncillo ese es un procedimiento mucho más rápido a eso se le llama dibujo a mancha dibujo a mancha porque estamos utilizando manchas con el carboncillo esas manchas se hacen trazando también con un hachurado de líneas paralelas sobre líneas cruzadas y después encima de esas líneas cruzadas se pasa al difuminó para unificar ese gris se puede pasar al difuminó se puede pasar una toalla nova se puede pasar el dedo se puede pasar un trapito es decir hay un montón de sistemas para poder hacer que esa mancha sea uniforme sea gris y nos sirva como sombra para aquello que estamos sombreando que estamos entonando a la hora de entonar debemos comprender algunas cosas que son muy sencillas porque son esenciales en el universo pero claro por ser sencillas a veces no las conocemos y se trata de que cuántos tipos de formas creéis que existen en el universo es decir que muchas muchas y muy dispersas y muy diversas y muy diferentes bien la diversidad es una cosa pero aquello que es inmutable es otra cosa y también existe en paralelo con lo con lo diverso las formas que existen en el universo entero son sola y sencillamente tres existen formas planas formas conversas y formas cóncavas planas cóncavas y conversas son los tres tipos de formas que nosotros tenemos en el universo vamos a hacer una representación de formas planas tenemos el cubo aunque tenemos un cubo ese cubo lógicamente está hecho por formas planas si quiero entonar el cubo necesito un punto de luz ese punto de luz me va a hacer que ese cubo tenga en la proximidad a la luz mayor contraste y la lejanía de luz menor contraste eso es fundamental a más proximidad a la luz mayor contraste mayor contraste quiere decir que los blancos van a ser más blancos y los oscuros van a ser más oscuros a menos proximidad a la luz menos contraste menor contraste luego este esta porción del cubo va a tener en la proximidad a la luz una intensidad mucho más oscura que en la lejanía de luz luego la sombra de ese cubo va a ser de esa manera ahora este cubo va a tener también no solamente la luz y la sombra propia del cuerpo va a tener además la sombra propia la sombra proyectada vamos a suponer que la luz viene por ahí tenemos la sombra proyectada vamos a hacer aquí una especie de sombra proyectada este cubo esa sombra proyectada lógicamente al estar más lejos de la luz va a tener menos contraste que aquella zona que está más cerca de la luz pero a su vez la luz cuando pasa refleja vuelve a dar al cubo vuelve a dar la sombra vuelve a dar al cubo vuelve a dar la sombra y produce una penumbra esta parte de abajo va a ser más clara que la intermedia y que la más próxima la luz lo mismo en la proyección de la sombra aquella sombra que está más cerca del cubo va a ser en alguna porción un poco más clara que en otras porciones a esa sombra más clara se llama penumbra luego tenemos tres tipos de sombra vamos a ponerlo aquí una forma mucho más sencilla sobre una esfera tenemos la esfera y en esa esfera tenemos la parte de luz lógicamente alrededor de esa parte de luz va a existir una sombra más intensa porque está más próxima a la luz y va a existir también una sombra menos intensa que está más alejada de la luz eso le llamamos sombra propia sombra propia después de esa sombra propia esta esfera lógicamente va a tener una sombra proyectada a esa sombra le llamamos sombra proyectada sombra proyectada y después la incidencia de la luz que va golpeando la esfera nos va a producir ahí una porción de sombra penumbra esa penumbra existe en todo el cuerpo redondo todo el cuerpo cilíndrico y en algunos cuerpos planos también sucede porque es importante esto esto es importante porque a la hora de dibujar una nariz ponemos que tengo ahí la nariz está aquí la parte alta de la nariz si yo quiero que esta parte de la nariz de la vuelta se vea redonda lógicamente voy a tener que poner la sombra propia de la nariz voy a tener que hacer también la sombra proyectada de la nariz pero el sentir que esa nariz da vueltas lo voy a lograr cuando yo le ponga aquí un oscuro un poquito más oscuro en las proximidades de la luz y el oscuro más oscuro ahí donde no existe luz y de esa forma vemos que la nariz adquiere tridimensionalidad eso es muy importante a la hora de entonar eso debemos de comprenderlo bastante bien tenemos que hacer ejercicios tenemos que hacer también el ejercicio visual de descubrir dónde existe la penumbra en qué partes debajo de la ceja debajo la barbilla debajo la oreja en qué partes encuentro la penumbra en qué partes encuentro la sombra propia en qué partes encuentro la sombra proyectada y ser consciente de que a más proximidad a la luz mayor contraste más lejanía a la luz o menos proximidad a la luz menor contraste eso va a existir siempre cuando hacemos el sombreado de un cilindro de una forma conversa tenemos algunas alternativas tenemos primero la alternativa supongamos que estamos haciendo un cilindro tenemos aquí un cilindro vamos a hacer la sombra de este cilindro tenemos la posibilidad de hacerlo por franjas y hacerlo de esta forma una franja en ese sentido la franja siguiente en este sentido la franja siguiente en el otro sentido vamos siguiendo la conversidad de la forma de esa manera podemos entonar esa es una manera ahora también podemos hacer la manera de continuar el óvalo de ese cilindro y hacer líneas largas siguiendo la forma con besa de ese cilindro esa es otra manera de entonar y la siguiente manera de entonarlo esa mancha es haciendo de esto una mancha una mancha tonal y después le vamos pasando encima un trapo un difumina o algo para escurecer en este cilindro tenemos también lo mismo que explicamos antes tenemos la zona de luz la zona de sombra y entre la luz y la sombra va a existir una porción de sombra más intensa porque esa es la que está más cerca de la luz y va a existir también una penumbra en el centro que va a ser un poquito más clara que esa sombra del fondo del cilindro eso va a existir siempre para poder transformar ese cuerpo en convexo ese cuerpo en una superficie con besa en las superficies cóncavas con besas y planas sabes cuáles son una superficie en prensa es la superficie de la naranja la parte exterior de la naranja es convexa ahora cuando yo corto la naranja por la mitad y me queda aquí el hueco de la naranja ese hueco naranja es cóncavo hoy ya tenemos una forma cóncava y la forma plana es simplemente un plano es un cubo y cualquier forma que se os presenta una forma plana es clara luego tenemos tres tipos de sombra plana cóncava y conversa y nada más si sabemos representar esos tres tipos de sombras planas cóncavas y conversas por representar cualquier cosa yo soy una manifestación de esos tres tipos de formas formas planas planas aquí arriba convexas convexo la misma frente convexo el carrillo ya poco pero bueno convexo también y cóncavo que podría ser esa parte de la ruguita cóncavo que es la parte interior del ojo eso es cóncavo es otra parte es cóncavo las fosas nasales son cóncavas esta parte del cuello es cóncavo luego si podéis representar esos tres tipos de sombras vais a saber entonar cualquier cosa y como siempre os digo el oficio es el dominio una técnica y la técnica es un hábito repetido así es que acostumbrados a habituados a repetir una y otra vez la entonación el claro oscuro el buscar del oscuro al claro el buscar después del claro al oscuro si hacéis siete tonos va a quedar volumetreado si hacéis 70 tonos va a quedar muchísimo mejor así es que cuanto más os extendáis en reconocer diversos tonos y ajustarlos a la luz o ajustarlos a la volumetría lo que estéis representando mejor os van a quedar mejor oscuro hola martín pues qué me parecen tus clases pues dos clases me parecen son fantásticas tú eres un gran maestro sabes mucho cuando fui para allá pensé que yo sabía un poquitito y tú me diste a entender que prácticamente no sabía nada así que no aprendí muchísimo en la parte técnica en la parte tus clases también teóricas son muy buenas así que eso pues martín así que cuídate mucho un abrazo grande para ti chao 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 Gracias por ver el video.